Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos a esta charla tomando fotos según las nuevas tendencias. Un poco para abrir el espacio, la idea es entender, quisiera comentarles un poco qué es eso de las tendencias, ¿cierto? En las redes sociales. Ustedes saben que hay tendencias en un montón de cosas, en la economía, en la política, son más o menos como actividades que, digamos, están muy citadas o muy vistas por las personas que hacen que tengan, se visibilicen mucho. En las redes sociales lo que pasa es que dadas las herramientas, Facebook, Instagram, Twitter, le permiten a uno como generar interacciones y si esas interacciones o esas publicaciones que uno crea tienen demasiadas interacciones, empieza a crearse una tendencia sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, yéndonos hacia el tema de la fotografía, la tendencia un poco que se está manejando en las redes sociales está dada a la construcción de un término que se llama flat light, que es básicamente un tablero de composición en donde yo puedo trabajar con diferentes elementos que tengo para enriquecer lo que quiero decir con esa fotografía. Claramente esto está atado a lo que quiero expresar como marca, ¿cierto? Que yo pueda transmitir los valores a través de esa fotografía, tener claro el nivel de estética, la paleta de colores y que ese producto se enriquezca, que no sea solamente una fotografía plana, pensada con el objeto, como si fuera para una tienda, que necesito ver el objeto con mucha claridad o con mucho poco, digamos, solamente el objeto porque ya lo voy a comprar, sino que también pueda transmitirles historias a las personas a través de esas fotografías que estoy plasmando. No siempre tienen que ser, digamos, un producto finalizado, pueden ser procesos de construcción en donde les voy mostrando a las personas cuál es la metodología, digamos, que llevo para construir mi producto. Entonces, pues inicialmente les quería contar esto sobre las tendencias, las tendencias pues como unos tips acá pequeños son, ayudan a expresar conceptos en términos masivos, ¿cierto? Tienen un contexto social o cultural, están asociados a la tecnología. ¿Por qué? Porque la gente está todo el tiempo compartiendo la información que tienen. Uno no se da cuenta, pero ahora tenemos, digamos, un tercer ojo, que es esto, que es la cámara, entonces podemos trabajar y contar todo el tiempo qué es lo que está pasando. Si estamos en un restaurante comiendo, entonces le tomamos una foto al plato, si nos gustó alguna actividad que hicimos, la reproducimos y dependiendo de la red, la idea es que aprendamos a entender con qué objetivo se trabaja, para qué voy a, con qué red voy a usar para decir qué cosa. Es muy importante. Otro tema que, digamos, abordan las tendencias es que nos permite precisamente, son compartidas, ¿cierto? Si yo genero una publicación que tiene un alto nivel de interés, la gente empieza a reproducirlas, ¿cierto? Empieza a compartirlas, a decir, hey, mira este producto que vi, me gustó, mira este lugar que me encontré tan lindo, o mira esto que me comí, ¿cierto? Hacen que nos sigan, ¿cierto? También es un espacio que se abre en la medida en que yo genere como un contenido de valor, que yo pueda transmitir eso que estoy haciendo de verdad, paso a paso y con el esmero que seguramente ustedes hacen con el que trabajan todos los días, que yo lo voy a transmitir para que la gente se enamore de lo que estamos haciendo y digan, hey, yo quiero ver qué está haciendo este personaje hoy, cómo va con la construcción de esto, o si arranqué una historia, la puedan ir siguiendo, como con ese paso a paso. Genera empatía en la medida que, pues son espacios, pues las redes sociales, digamos, son espacios en donde podemos generar esa interacción con todas las personas que nos pueden ver. Como ustedes sabrán, pues las redes sociales son, digamos, el mundo virtual, ¿cierto? Donde estamos conectados sin barreras. Entonces, hay que pensar siempre en tratar de generar contenido que genere empatía en las personas, que se sientan a gusto y cómodos con lo que estamos trabajando. Bueno, dado esto, un poco les quería presentar, yo tengo como una metodología de trabajo que me hace tratar de estar al día en las tendencias, las tendencias también es una cosa que es diaria, ¿cierto? Digamos, Facebook o Instagram hacen anualmente, digamos, una conferencia en donde explican qué fue lo más relevante durante el año y entonces, dado esto, surgen tendencias de diseño, de color, de fotografía, de comunicación, también con las herramientas que manejan, porque ellos todo el tiempo están mejorando la herramienta que tienen. Entonces, digamos, ahora podemos comprar cosas por Instagram o por Facebook o hacer fotografías y tener este tema de la realidad aumentada. Entonces, ellos también proponen para que la gente utilice estas herramientas y se, digamos, empodere o se apropie de ellas y las haga, las utilice para transmitir las ideas que todos los días tienen, digamos, en sus procesos. Como les contaba, tengo una metodología y básicamente para poder entender las tendencias que hay que hacer un trabajo de investigación casi que diario, que es lo que está pasando, no solamente con lo que tiene que ver con mi oficio o mi labor como artesano, sino que es lo que está pasando en términos generales, ¿cierto? A nivel mundial, ambiental, político. Entonces, es un ejercicio de estar como leyendo, estar investigando otras cuentas, qué están diciendo, cómo se está innovando para nosotros poder tener diferentes insumos para, a la hora de ir a hacer esas fotografías, digamos, poderlas enriquecer y transmitir con mucho más fuerza lo que queremos contar. Entonces, digamos, les traje unas cuentas de Instagram que me parece que han venido haciendo un trabajo importante en ese tema de la fotografía. Puntualmente traigo Instagram porque, pues, es la red social que trabaja con más fuerza las imágenes. Eso no quiere decir que el foco deba estar solamente en la construcción de imágenes. Recuerden que Instagram, al ser imagen, no puede indexarse en Google. Indexarse es... Con una imagen no me pueden encontrar en Google. Entonces, siempre es muy importante la construcción de un contenido o de un cuerpo de texto que acompañe esa fotografía que nos soporte, digamos, lo que estamos diciendo y que también le permita a la herramienta Google como indexar ese contenido que nosotros estamos proponiendo. Esto, digamos, en Facebook es más flexible. Yo puedo generar contenido textual desde la herramienta y si alguna persona busca alguna de las cosas que yo dije o transmito, es más fácil que la encuentre. Entiendo que Instagram está trabajando en el tema de la indexación de las imágenes para, pues, precisamente que nos puedan encontrar más fácilmente. Entonces, digamos, para arrancar, esta es Wagner Joyeros. Esta fue una chica que ganó el año pasado el premio de Artesano Digital 2018. Ella, pues, construyó, se ganó una tienda electrónica, hizo todo un proceso, digamos, con estas charlas y participó en todos los procesos de... de las tareas, digamos, que quedan al final de las charlas. Digamos, para resaltar de ella, que me interese que vean, es la calidad de la fotografía de producto que ha logrado generar, ¿cierto? Son fotografías muy limpias. Digamos que este tipo de fotografías están enfocadas como a la venta casi que puntualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es solamente el producto, está muy bien detallado, pero hay cositas que yo puedo mejorar dentro de esta misma publicación que tienen que ver con, por ejemplo, si pongo en contexto la fotografía, ¿cierto? En este caso, les quería mostrar el manejo del blanco que ella tiene, lograr hacer, digamos, focalizar muy bien detalles del producto para que la gente entienda cómo es, ¿sí? Aquí, pues, digamos, es muy complicado entender el tamaño del producto, ¿cierto? Pero, en términos generales, manejan como un fondo plano y se resalta muy bien el objeto que quiere vender. Hay unos casos en donde tiene unos ejemplos de fotografía en contexto, que ahora les voy a explicar un poco cómo mejorarlo, porque esto, claro, no puede ver el producto, pero cortarle la cara a las personas, en el caso de los joyeros, pues, es como un pecado. En vez de ganar, lo que estamos haciendo es perder, porque es importante que ustedes piensen las herramientas, ¿cierto? Se imaginen las retículas que tienen Facebook y Instagram, ¿cierto? Esto tiene una retícula gigante que debe tener una unidad de lo que yo quiero contar como marca, ¿cierto? Entonces, cuando aparecen este tipo de fotografías, digamos que primero hacen ruido y las fotografías como no tienen una calidad buena y no están contando más allá que el producto, pues, digamos, pierden en vez de ganar, pues, esto es mejor no hacerlo y es preferible tener la foto solamente del producto. Si uno quiere trabajar elementos en contexto, es mejor buscar este tipo de cosas, por ejemplo, en donde hay, digamos, puede ser que no está el rostro completo, pero hay unos indicios de expresión, de sonrisa, de comodidad, ¿sí? Como de lo que quiera expresar ese producto puesto y yo lo puedo detallar. Ahora, Instagram, por ejemplo, o Facebook, cualquiera de las dos herramientas les permite a ustedes publicar las fotografías de manera continua, o sea, hacer historias con las fotografías. Entonces, pueden hacer ejercicios de composición en donde está el objeto en un contexto y después ustedes pueden pasar a esa fotografía de detalle sobre la misma publicación. En ese sentido, la gente va a poder entender de qué se trata sobre la misma red. Y además, piense que Instagram ahora está con el tema de la tienda, entonces, es muy importante entender para qué vamos a hacer la fotografía, ¿cierto? Si queremos contar una historia con esta, si queremos puntualmente que la gente se enamore del producto y ya lo vaya a comprar. Entonces, ¿cuál es el nivel de detalle y de composición y estética que necesito, digamos, pensar previo a la fotografía, ¿sí? De nada vale, digamos, tener, haber hecho un trabajo superargo en la composición de un objeto, ¿cierto? De una artesanía, de una joya, de una talla en madera, y no mostrar toda esa elaboración para que el producto enriquezca su valor. Y simplemente, después del proceso, estar tomando y tomando fotos sin pensar para qué, para qué las voy a usar, para quién se las voy a mostrar, o qué es lo que quieren ver de eso. Hay que, antes de hacer cualquier fotografía, hay que pensar muy bien, ¿a quién le voy a mostrar la fotografía, sí? Para qué se las estoy mostrando, qué es lo que estoy buscando con esa publicación, en qué contexto debería estar esa fotografía para que, digamos, tenga, se cargue de valor. Si yo lleno una cuenta, una retícula de estas de Instagram o de Facebook, de fotografías de un producto, todas sobre el mismo plano, o todas fuera de contexto, se vuelve un neumbrío y la gente no va a encontrar ningún valor, porque no estoy expresando nada más que un catálogo, digamos, de estos de ventas, como de la vieja escuela, en donde hay solo foto, 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 sobre el mismo plano, todo. Hay que entender para dónde va, qué red, si es para la tienda electrónica, si es para la página web, si es para publicar en Instagram, si es para publicar en las historias de Instagram, si es para publicar en Facebook, entender bien qué es lo que quiero hacer. Otra de las cuentas, digamos, que traje, esto es un poco enfocado, como les comentaba, yo soy aprendiz del oficio de madera, estoy trabajando en la Escuela de Artes y Oficios, pues aprendiendo el tema, y esta es una de las cuentas que yo sigo, porque tomarle fotografías a los mobiliarios es un poco complejo por el tamaño y el volumen, y me parece que esta cuenta, a nivel estético, resuelve bien el ejercicio. Digamos, el objeto no pierde valor, digamos, ni forma, y me cuenta un poco sobre el tamaño, la madera, qué está hecho, qué color, como que hay un espacio en donde yo puedo entender de qué se trata ese producto, ¿cierto? Y cómo apreciarlo. Ya después, si yo quiero, con más detalles, puedo ingresar a la página de esta. Este es un diseñador coreano que hace trabajo en madera, él tiene su tienda electrónica, y yo si quiero indagar un poco más sobre el producto, pues puedo irme a la página en donde sí está la foto así, plana, limpia, que le puedo dar, digamos, la vuelta o le tomo fotos de productos de diferentes instancias y con detalles, y yo puedo entender volumen y tamaño. Pero les quería mostrar, digamos, este tipo de fotografías, porque busca siempre como un espacio que genere contraste, casi que podría ser una casa, digamos, él busca un espacio en donde ese mueble pueda trabajar o pueda ser parte, yo me lo podría imaginar en mi casa, y no está como puesto sobre un fondo blanco puntualmente. Bueno, otra de las cuentas, esta es una... Un diseñador ese del Reino Unido, pues, les traje esto porque me parecía muy valioso el trabajo, que él hace estos muñequitos en madera, y pues los pinta, digamos, con diferentes personajes, ¿cierto? Frida, los Avengers, bueno. En sí el objeto no tiene una... no es necesario, digamos así, es un objeto más decorativo, por decirlo de alguna manera, pero me gusta mucho que es muy creativo, y en este tema de las fotografías hay que ser muy creativos y muy... de estar buscando recursos para poder transmitir y para poder hacer que la fotografía gane valor y cuente historias, ¿cierto? Entonces, él, por ejemplo, construye todos los fondos de los personajes que crea, ¿cierto? Quería mostrarles esto porque muchas veces, digamos, si hay alguna persona que hace joyería o talla en madera con objetos de un volumen pequeño, puede hacer este tipo de ejercicios, pensar previamente escenarios que ayuden a transmitir esas fotografías y a que ganen valor, ¿cierto? Y, por último, les quería mostrar esta cuenta. Esta es una cuenta del Caribe, sin mal creo que está en Santa Marta. Es un equipo de diseño que trabaja o, digamos, vuelve a apropiarse de la técnica de, digamos, de tejido de la silla típica caribeña, como costeño. Ellos hicieron un trabajo como de investigación en donde traen la traición, digamos, que tienen con el proceso de construcción de la artesanía y le pusieron o innovaron, digamos, haciendo pequeños cambios en el material, ¿cierto? Aquí pueden ver colores, digamos, el herraje, digamos, que utilizan para la construcción de las sillas. Esto, digamos, en términos de fotografía también se los quiero mostrar porque una de las cosas más valoradas en las redes sociales es que si yo entro a una cuenta de Instagram, esta sea homogénea. Homogénea quiere decir que tenga una línea estética, que yo sienta que estoy en el mismo lugar y no son fotos de diversas cosas porque sí. Es, hay una línea, está pensada la paleta de colores, los espacios en donde yo tomo las fotografías, como que yo sienta que entré a un lugar que me está vendiendo algo que tiene claro qué quiere decir. Entonces, para que tengan en cuenta eso, las cuentas, yo sé que muchos lo saben, pero no hace falta recordarlo, bueno, las cuentas de nuestras marcas como artesanos deben hablar sobre los valores y los conceptos de marca que queremos expresar sobre el objeto y a través del objeto la historia que queremos contar. Y, digamos, es importante no mezclar eso con nuestra vida personal. Hay un error muy común que he visto en varias cuentas y es que las personas utilizan las cuentas de los perfiles, digamos, de tienda o de, digamos, del comercio o de lo que hacen como marca para publicar fotos personales. Entonces, hay que tenerlas claro. Una cosa es el espacio en donde nosotros hablamos a través de nuestra marca y las cuentas personales de cada uno, en donde ya podemos dar una visión mucho más íntima y por ahí la intención no es buscar que conozcan nuestro trabajo, sino pues es otra relación, digamos. Entonces, un poco la invitación es como a que ustedes empiecen a generar a través de las herramientas digitales o la investigación en sí, recursos para que estén al día, para que entiendan qué es lo que está pasando con los materiales, con la fotografía, con el diseño, con todas las cosas, empezar a compartir y hacer parte de esas redes o de otras personas que están trabajando en diferentes elementos. Como les decía, no tienen que ser exactamente lo mismo que ustedes hacen, sino enriquecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!